¿Qué más queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, me alegra que estén por aquí nuevamente, me alegra que le hayan dado click a este video. Para nosotros es muy importante el apoyo que le brindas a este canal a diario. Como siempre estamos traiendo ideas nuevas en este canal para que puedas inspirarte, ideas para que puedas tenerlas ahí, realizarla en el momento en que las necesites. Hoy quiero traerte ideas elaboradas con madera náufraga, madera reciclada, con troncos viejos, ramas secas, muchas ideas que te van a inspirar a desarrollar esa creatividad y a realizar todos estos proyectos que te traigo en este video. Lo mejor de todo es que puedes realizarlo desde la comodidad de tu casa, reciclando todos estos materiales. Ya sabes que puedes ponerle tu poco de creatividad, tu valor agregado. No necesitas hacerlas tal cual como te las traemos en este video, recuerda que esto es solamente para adaptar tu creatividad. Ya tú puedes darle tu valor agregado a todo lo que vayas a realizar. Para realizar todas estas ideas puedes utilizar troncos viejos, ramas secas, madera náufraga que encuentres a orilla del río o la orilla del mar. Puedes utilizar piedras china, piedras de río y mucho material reciclado. Las artesanías con troncos y madera náufraga son populares debido a su aspecto natural y rústico. Aquí en este video te traigo muchas ideas. Mientras te vas inspirando, yo te voy contando sobre los cuidados y las ideas que puedes realizar. Por ejemplo, puedes realizar mesas de café. Pared, usa un tronco grande o una pieza de madera náufraga como base y agrega una tapa de vidrio. También puedes realizar sillas y bancos. Crea asientos únicos con troncos sólidos y madera náufraga. También puedes realizar estanterías. Puedes montar piezas de madera náufraga en la pared para crear estantes flotantes como lo que vas a ver en este video más adelante. También puedes realizar decoración de interiores o espejos enmarcados. Utiliza trozos de madera náufraga para enmarcar espejos y se verán de maravilla. También puedes realizar lámparas y candelabros. Conviértete en un diseñador de iluminación utilizando troncos y madera náufraga para bases de lámparas o candelabros. También puedes realizar arte en la pared. También puedes diseñar escultura o cuadros colgantes usando varias piezas de madera náufraga ensambladas. Asesorios para el hogar puedes realizar muchos. Entre ellos también tenemos percheros que los vas a ver en este video. Puedes añadir ganchos a una pieza de madera náufraga para crear un perchero rústico. También puedes realizar muchos portabelas. Talla huecos en los troncos para colocar las velas que se verán de lujo. También puedes realizar muchos relojes de pared. Usar madera náufraga como base para un reloj de pared es muy útil. En el tema de la jardinería, las macetas y jardineras puedes también realizarlas con madera náufraga. Puedes hacer huecos en los troncos para plantar suculentas o flores. También puedes realizarlas como soporte para plantas. Puedes utilizar troncos como soporte para plantas trepadoras o macetas colgantes. Los cuidados y acabados para troncos y madera náufraga son muy importantes. Por ejemplo, la preparación y la limpieza. La limpieza inicial debes realizar de pronto un lavado de la madera con jabón y un cepillo con abundante agua. Para eliminar la arena, la sal y cualquier residuo del mar o del río. También es importante la desinfección. Sumerge la madera en una solución de agua para eliminar posibles bacterias o parásitos. Dejala secar completamente al sol y después dale la decoración que quieras. El secado al aire libre. Dejar secar la madera al aire libre durante varias semanas, preferiblemente en un lugar seco y bien ventilado. También puedes echar un secado controlado. Si es necesario, puedes acelerar el proceso usando un desuminificador o un horno a baja temperatura y de esa forma vas a secar la madera perfectamente. El lijado también es muy importante. Puedes realizar un lijado suave. Lija la madera con papel de lija de grano fino para alizar las superficies y eliminar astillas. Los detalles. Ya sabes que debes usar herramientas más pequeñas para lijar en detalle y áreas difíciles de alcanzar. Los acabados son muy perfectos y son muy útiles para este tipo de madera. Por ejemplo, puedes utilizar aceites naturales. Puedes aplicar aceites naturales como el aceite de linaza, aceite de tún o aceite de teca para nutrir y proteger la madera. Esto también realza el color y la textura natural. También puedes utilizar barnices. Usa barnices transparentes para proteger la madera contra la humedad y el desgaste. Los barnices mate mantienen el aspecto natural, mientras que los barnices brillantes dan un acabado más pulido. También puedes utilizar selladores. Si la madera está al exterior, considera aplicar un sellador resistente al interperie para mayor protección. El mantenimiento también es muy importante en esta madera náufraga o troncos de madera. La limpieza regular es muy importante, así que limpia el polvo o la suciedad con un paño seco o ligeramente humedecido que sea constantemente. La reaplicación de aceites o selladores. También puedes reaplicar aceites o selladores según sea necesario. Generalmente cada uno o dos años para mantener la madera en buen estado. Y unas consideraciones especiales que también quiero darles respecto por el medio ambiente. Al recolectar madera náufraga, asegúrate de hacerlo de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La seguridad también es muy importante. Al trabajar con troncos y madera náufraga, usa siempre equipos de protección personal, como guantes, gafas de seguridad, para evitar lesiones. Las artesanías con troncos y madera náufraga no solo son estéticamente agradables, sino que también son una manera de reciclar y aprovechar materiales naturales. Con el cuidado y acabado adecuados, estas piezas pueden durar muchos años y agregar un toque único a cualquier espacio de tu vivienda. La verdad es que haya llegado hasta esta parte del video. Eso quiere decir que muchas ideas de te han gustado. Espero que hayas guardado la mayoría y que en un futuro muy cercano comiences a realizarla. Espero que te inspires con todos estos proyectos y comiences tu propio emprendimiento. Comiences a crear todas estas ideas. Ya que hacemos un gran esfuerzo en conseguir todas estas ideas, todos estos diseños para traértelos en este video. Para que tú puedas tenerlos e inspirarte con todas ellas. Recuerda que puedes contribuir con el medio ambiente reciclando. Pero recuerda que también son árboles caídos. No tienes que cortar los árboles para realizar todos estos proyectos. Preferiblemente que sean árboles caídos o árboles que ya hayan acabado su vida. Y entonces lo puedas reciclar y así de esa forma contribuir con el cuidado del medio ambiente y darle un nuevo uso a esta madera. Así que ya está hasta el final de este video. Deja tu like, tu comentario y comparte para que más personas puedan verlo. Comparte en otras redes sociales para que muchos más puedan inspirarse y puedan desarrollar todos estos proyectos. Estas ideas con tronquitos ya sabes que puedes tomar un tronco y hacer rueditas. Y así de esa forma te vas a ir inspirando a realizar todos estos proyectos que te traemos en este video. También tenemos muchas listas de reproducción que puedes tomar e inspirarte con ellas. Muchos proyectos que hay en este canal que tú podrás tomar. También recuerda que tenemos activado el botón gracias en todos nuestros videos. Por si quieres contribuir con este canal ya que para nosotros tu apoyo es muy importante. También puedes suscribirte a este canal con una cuota mensual muy baja. Y de esa forma estás contribuyendo con nuestro apoyo y el crecimiento de este canal. Así que ya sabes, síguete inspirando con todas estas ideas. Toma las ideas que más te guste. Comienza a reciclar. Utiliza tronco, madera, náufraga, ramas secas. Realiza muchos proyectos. Decora tu vivienda. Vende, emprende. Así que queda hasta el final de este video. Yo les voy a dejar hasta esta parte. Ustedes sigan se inspirando hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, que mi Dios los bendiga. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!